Hola sobrinos, el dólar sigue subiendo. Así es tío Benja, esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos qué pasó en la semana del 17 al 21 de octubre. El 17 de octubre el precio del dólar cerró la sesión a la baja al ubicarse en 3.977 soles en la compra y 3.985 soles en la venta interbancaria. El precio del dólar presentó una caída en el mercado peruano. Según la agencia Reuters, los bancos extranjeros acumularon reservas de efectivo en la Reserva Federal ante la preocupación de una posible crisis de financiación en dólares a medida que el Banco Central reduce su balance y las economías mundiales enfrentan riesgos de recesión. A nivel local, ese día se conoció que la economía peruana creció solo 1,68% en agosto. De acuerdo con el último informe de producción elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, hasta ese mes el crecimiento acumuló un 3,02%. El martes el precio del dólar cerró la sesión repitiendo su tendencia a la baja en comparación con el día lunes al ubicarse en 3.973 soles en la compra y 3.979 soles en la venta interbancaria. Este martes el precio del dólar presentó una nueva baja en el mercado peruano, entre otros factores, por la caída de los precios de las materias primas, dejando a los agentes con su atención centrada en próximos comentarios de los representantes de la Reserva Federal. Ese día se conoció que el Perú recibió a 1,4 millones de turistas internacionales en lo que va del año, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El sector destacó que si bien se trata de una recuperación importante a comparación del año pasado, todavía no se logra el nivel prepandemia. El miércoles el precio del dólar retornó al alza en comparación con el cierre del día anterior al ubicarse a mitad de semana en 3.981 soles en la compra y 3.985 soles en la venta interbancaria. El precio del dólar presentó una alza en el mercado peruano debido a un rebote desde mínimos de dos semanas cuando los rendimientos a 10 años del tesoro estadounidense de referencia subieron a máximos de 14 años. En esta mitad de semana se conoció que el Perú ha sido receptor de aproximadamente 110.000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante los últimos 20 años. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyectó que la economía peruana crecería 2,7% este año, subiendo su anterior previsión que era de 2,5%. El jueves el precio del dólar cerró retornando a la baja al ubicarse en 3.973 soles en la compra y 3.978 soles en la venta interbancaria. La agencia financiera Fitch rebajó este jueves la perspectiva de la calificación crediticia soberana a largo plazo del Perú de estable a negativa debido a la crisis política. A nivel político, ese día la Organización de los Estados Americanos, OEA, aceptó el pedido del presidente Pedro Castillo de enviar una misión al país para promover el diálogo ante la aguda crisis política. Finalmente, el viernes, el billete verde terminó la semana registrando una nueva alza al ubicarse en 3.979 soles en la compra y 3.984 soles en la venta interbancaria. Según la agencia Reuters, en esta jornada los mercados continuaron digiriendo la dimisión de la primera ministra del Reino Unido y el impacto que traerá en medio de los persistentes problemas en materia política junto con los retos económicos y monetarios. En esta jornada, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú señaló que el alza de la tasa de interés en el país ya estaría acercándose a su límite. Sigue el tipo de cambio diario en nuestra web cuantostaeldólar.p Gracias por ver este video. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este.